Infinity Si la sirena baila esta canción conmigo Seguro que no olvidarás nunca esta noche conmigo Miro el movimiento de las olas y tú sigues sola La playa y el mar saben que ya es hora De bailar de bow y que pegues toda Bonita mi sirena te digo hola Puedes estar tranquila, te daré lo que necesitas Me encanta cuando baila reggaetón Solo estamos tú y yo, tú y yo Puedes estar tranquila, te daré lo que necesitas Me encanta cuando baila reggaetón Solo estamos tú y yo, tú y yo Y si la sirena baila esta canción conmigo Seguro que no olvidarás nunca esta noche conmigo Y si la sirena baila esta canción conmigo Seguro que no olvidarás nunca esta noche conmigo Ven baila conmigo Ven baila conmigo, siente mi calor que yo seré tu abrigo Mueve la cadera y dame lo que te pido Puedes estar tranquila, te daré lo que necesitas Me encanta cuando baila conmigo, me encanta cuando baila reggaetón Solo estamos tú y yo, tú y yo Puedes estar tranquila, te daré lo que necesitas Me encanta cuando baila reggaetón Solo estamos tú y yo, tú y yo Vi una sirena sentada en la playa llorando Que pena, que pena que ella no sabe, no sabe que es la más bella Y si la sirena baila esta canción conmigo Seguro que no olvidarás nunca esta noche conmigo Y si la sirena baila esta canción conmigo Seguro que no olvidarás nunca esta noche conmigo Yeah, fly Escucha como va Yo ando ande beat Dímelo rolo Fade Infinity Music Yeah, I'm under the high Y si la sirena baila, va a bailar conmigo Conmigo Seguro que no olvidarás nunca esta noche conmigo Y si la sirena baila, va a bailar conmigo